ok vamos a jugar un entrenamiento amigos y mi reto es llegar a los 30 puntos pero nice con ganitas voy a equiparme un arma no es fake, voy a equipar esta arma porque no se, me encanta cada quien tiene sus armas esta es mi arma favorita en free fire pero tengo más chidas bueno no, 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 sin curitas así le llegamos, así que vamos allá wow, wow oh wow, oh wow espérate, espérate, que arma tiene eh amigos ayuda ok hay que llevar por lo menos a 20 o máximo 30 kills no sé y por si y de pasada a ver si les puedo enseñar un truco de pasada voy a tratar de enseñar vamos a subir arriba de la casa un truco que me encanta hacer que un amigo me lo enseñó muchas gracias y me ha ayudado muchas gracias a mi amigo muchísimas gracias aquí ya subimos amigos oh es repetición amigos repetición repetición magia bueno repetición este compa ya está muerto más no le han avisa era mi kill este compa ya está muerto no más no le han avisado este compa ya está muerto más no le han avisado me encanta este arma yo soy un poquito campero así que me ayuda los camperos dicen que es muy campero que no sé qué ya no quiero jugar pero cada quien tiene su estilo hasta los de rusher tienen su estilo porque te enojan ok espero que no se enoje porque rushe mucho hay uno este es por el amigo ok este sabe jugar con las con las paredes pero lo voy a dejar así por ahora ok a este paso amigos llegaremos a 30 amigos alguien nos dio con el francotirador con una pistolita pero que tiene acabo de que abajo también hacemos kills con ganas ok vamos a tratar otra vez de subir aunque no creo aunque hice tantos kills mejor me voy para acá miren para el carrusel que no hay tanta gente el carrusel del terror este compa ya está muerto más no le han avisado repetición 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 Ya estamos de vuelta Creo que nada más voy a llegar A tantas 10 kills No quiero agarrar A alargar Tanto el video Jeje Pero si he hecho Un chorro De kills Bienísimas Jalo moto Mugre Si esconde Si esconde Y se esconde Amigos no se escondan Soy buena gente Si 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 No Están haciendo team O que Bueno Voy a llegar A 10 kills Nada mal Ya me lo llegamos A 10 kills Que Hacker No se crean Bueno depende Tal vez si Que Este si Ah no Es que tiene ese Rifle Ya Ya valieron Ya Ya estoy Harto Ya Hasta llegan Por detrás Aunque Aunque me estén Llegando Por detrás No Pero ¿Quién me está dando La suerte Que no tengo 6 6 kills Apenas Que Maravilla No No Mure Pila Me estás Distrayendo La Pila Quiere que Pierda Ok 6 Bueno Aquí Les vamos A dejar Amigos Ya Nos pasamos De las 10 kills Ya llevamos 12 Pero Eso es algo Así que Nos vemos A la próxima Acuérden Darme un like Suscribirse Y nos vemos A la próxima Y activen La campanita Porque no se pierdan Ninguno De mis videos Chao